Lo que hicimos fue un perímetro sobre la parte exterior, afuera, como ustedes pudieron verlo, donde el perro prestó atención. Luego pasamos a los perímetros internos y no hubo marcación en el caso de los perros, hablando de mi persona como binomio, pero sí me llamó la atención a mí un hecho, por lo tanto por eso trabajamos sobre un perímetro, pero que dio negativo. Como este es un trabajo en conjunto, si viene uno pregunta y el perro responde, no hubo una activación en cuanto a una marcación del perro, pero me llamó la atención a mí un detalle y por eso trabajamos en ese perímetro, pero fue negativo. ¿Es decir que aquí no hubo rastros? No, no encontró ningún rastro o esencia de la persona de Facundo. ¿Ahora cómo se sigue? Ahora esperamos el requerimiento sobre el proceso que va a determinar ahora el doctor Leandro Aparicio y Luciano Peretto, en conjunto con el fiscal, para determinar por lo que es, puede ser en la tarde o al día siguiente, hablando por mañana, sobre el trabajo de los vehículos.